Bueno, verán ustedes, ante esta reacción increíble, hemos decidido proceder a un miss espontáneo. Normalmente el miss espontáneo viene después de que la gente no actúe de una forma tan caótica como todas ustedes, sino dicen otra, otra. Vale, está un poco desacompasado, pero está bien. Esto ya entra dentro de los cánones del miss espontáneo. Bien, pues ante esta reacción absolutamente nada inducida, vamos a proceder al miss espontáneo, que como su propio nombre indica, no está preparado. Vamos a empezar por una canción y a ver si empezamos todos a la vez en la misma y acabemos a la vez. Pero bueno, todo esto es ya producto de nuestra imaginación, del arte, de las conexiones con las musas y demás. Por eso ustedes tendrán que entenderlo como una obra de vanguardia de alto estilo. ¡Viva los cifis! 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 Bueno, yo me quiero divertir Quiero bailar, tocar, no jamás estáis al ancho Quiero bailar, tocar, no jamás estáis al ancho Quiero bailar, tocar, no jamás estáis al ancho ¡Suscríbete al canal! 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 Un tomo más arriba. 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 Un tomo más arriba.